bueno el primer paso entonces en este proyecto es aplicar el esténcil sobre mi almohadón para ello voy a hacerlo autoadhesivo voy a utilizar el adhesivo multipropósito de eterna y lo voy a rebajar con agua porque si no se me pegaría totalmente a la superficie entonces pongo una cantidad de adhesivo y voy con el agua más o menos mitad y mitad 50 y 50 lo mezclo bien y ahora con una esponjita un adhesivo me voy pasando a todo mi esténcil para que me quede autoadhesivo esto lo voy a tener que dejar orear un rato para que llegue al punto mordiente para poder aplicarlo sobre la superficie aquí tengo el esténcil original que voy a utilizar en mi almohadón ya lo tenía preparado y está ya con el autoadhesivo a punto mordiente este sería el punto cuando yo toco y no me queda pegado el adhesivo en las manos vamos a aplicarlo sobre mi almohadón vamos a centrar bien esto va a evitar que se me mueva y que se me filtre la pasta voy a también encintar los bordes para que no manche el resto de la tela para realizar el esténcil lo voy a hacer en relieve voy a utilizar la pasta de modelar de eterna que es muy flexible queda muy bien en la tela en todas las superficies por supuesto pero en tela queda muy bien muy flexible es plástica es blanca si entonces la voy a colorear con acrílico decorativo pero hay que tener en cuenta que al ser blanca me va a cambiar la tonalidad la paleta que elegí es una paleta base de tono lirio voy a utilizar la banda porque al mezclarlo con el blanco de la pasta se me va a aclarar demasiado entonces vamos a hacer la mezcla vamos a poner ahí y mezclamos bien que quede bien homogenea la mezcla voy a utilizar el tono lavanda para lograr el lirio y también voy a utilizar tono gris niebla para conseguir otro color este es el gris niebla mezclamos también la pasta de modelar la puedo mezclar con acrílicos decorativos pintura de champagne también con los tonalizadores que utilizo con las lacas y barnices al agua tiene muy buen pigmento y también lo puedo colorear con una espátula en este caso metálica pueden utilizar plástica también a mí me resulta mucho más cómoda en la de metal voy a empezar por el color lirio en este caso en el centro de mi extensivo empiezo a colocar hago una leve presión y voy siguiendo mi diseño esto también lo puedo aplicar sobre otras superficies no solamente sobre telas pero también lo puedo aplicar sobre otro otro tipo de superficies y voy a utilizar esta mezcla pasta con el gris niebla vamos a tratar de hacer un degradé con los dos tonos por último voy a aplicar la pasta directamente blanca en la parte externa del diseño bueno vamos a retirar la cinta despacito que no se nos mueva el stencil bueno voy a despegar el stencil fíjense que es fácil se despega siempre tengan en cuenta que tienen que mezclar el adhesivo con agua si no se nos va a quedar pegadísimo esto lo voy a lavar con agua perfectamente si quieren sacar el adhesivo del stencil a limpiarlo bien pueden utilizar el lava pinceles de terna es excelente para limpiar pinceles pero también para retirar el auto adhesivo para retirar pintura nos queda bien bien limpio y